La Confederación Patronal de la República Mexicana y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores dieron reconocimiento a 50 empresas de 10, debido al nivel de cumplimiento en aportaciones y amortizaciones durante 10 bimestres seguidos. El encargado de despacho en la delegación del Infonavit, Martín Dorantes, reconoció al empresariado por arriesgar su capital y sostuvo que el beneficio no únicamente queda en el sector patronal, sino repercute directamente en la vida de quienes conforman la plantilla. Enfatizó que el sueño de prácticamente cada persona es tener una casa. Tenemos casi 23 mil empresas, 23 mil aportantes en San Luis Comunicado. Estas aportaciones, este trabajo que los patrones hacen y dan todos los días por ayudar a México, por ayudar a nuestro México, pues es muy loable. Pero también es muy loable que permitan que sus trabajadores puedan accesar a un crédito. Entre las compañías reconocidas hay de distintos giros, como servicios, educación, esparcimiento y tecnología. El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Jaime Chalita Zalur, advirtió que no es sencillo ser empresario y generar fuentes de empleo, pero se busca alcanzar la línea de bienestar. Pero anunció que tampoco es posible que iniciativa privada únicamente se apoye en instituciones públicas, sino debe participar la ciudadanía. Hoy ustedes que han recibido el premio y que han llegado a una meta se genera a otra. Y nunca se está más lejos de la meta, lo repito, nunca se está más lejos de la meta que cuando estamos cerca. Con imágenes de Hiddo Herrera, Paulina Rodríguez, Noticieros Canal 7.